Hola amigos, aquí tenemos un Nissan Sentra que le vamos a recalibrar el cuerpo de aceleración ya que lo reemplazamos, aquí tenemos la cajita del cuerpo de aceleración nuevo estaba fallando el cuerpo de aceleración, entonces pues decidimos reemplazarlo ya ahorita lo que procede es recalibrarlo, como siempre se los he dicho aquí en Taller Ojeda Motor Garage en Aguaruto, Culiacán, Sinaloa tenemos los equipos necesarios para hacer este tipo de trabajos recuerden que para que quede bien calibrado su auto Nissan ya que han hecho servicio al cuerpo de aceleración o lo han reemplazado pues hay que calibrarlo de las dos formas, manualmente y por medio del escáner para hacer eso tenemos que primeramente mantener el vehículo acelerado para que llegue a su temperatura de operación óptima como podemos saber que cuando llega a su temperatura de operación óptima pues el marcador va a llegar más o menos a la mitad recuerden que el ventilador va a encender por primera vez el ventilador en enfriamiento y ya ahí ya podemos saber que el carro ha llegado a su temperatura de operación óptima también recuerden que para recalibrar no debe de haber luz de check encendida debemos de borrarle los códigos ahorita estamos en el proceso de que llegue a su temperatura de operación óptima entonces vamos a esperar que llegue a los 90 o 100 grados para que ya podamos avanzar muy bien amigos ya que tenemos el auto ya a una temperatura de operación óptima lo que vamos a hacer es apagar la luz de check vamos a borrar los códigos aquí ya tenemos en el escáner vamos a irnos a donde dice borrar memoria vamos a presionar y listo ya apagamos la luz de check ahora lo que procede amigos es vamos a recalibrar el cuerpo de aceleración por medio del escáner CJ4R vamos a irnos a donde dice adaptaciones y nos vamos a ir a donde dice ajuste cuerpo de aceleración ya le posicionamos enter y le volvemos a presionar enter y vamos a esperar unos minutos recuerden que para hacer este proceso no tienes que tener el estéreo de fábrica encendido ni el aire acondicionado prendido debe estar todo apagado ningún accesorio encendido para que puede ser calibrado ahí ya se recalibró por medio del escáner si bien está a unas revoluciones estable aquí dice proceso terminado presionamos aceptar y listo ahí ya se hizo por medio del software por medio del escáner ahora nos vamos a ir y lo vamos a hacer manualmente les voy a enseñar los pasos como se hace vamos a apagar el vehículo ahora lo que vamos a hacer amigos estos pasos a veces que no te va a salir a la primera yo simplemente les voy a mostrar como se hace y les voy a explicar el proceso pero ustedes tienen que ir probando hasta que les salga como debe de ser porque como les digo puedes estar probando hasta 2, 3, hasta 5 veces y no te sale que ya se ha terminado el proceso entonces pues no podemos estar grabando y grabando y grabando entonces yo simplemente les voy a explicar el proceso si me sale la primera mucho mejor así ustedes pueden ver pero si no pues ustedes tienen que estar ahí intentando lo primero que tienes que hacer es abrir la llave vamos a abrir la llave por 3 segundos al abrir la llave por 3 segundos pasan los 3 segundos y vas a presionar el pedal 5 veces presionarlo 1, 2, 3, 4, 5 lo sueltas y vas a esperar 7 segundos incluso tú lo puedes contar en tu cabeza, en tu mente o contarlos en voz alta para que no se te pasen ya cuando pasan los 7 segundos vas a mantener presionado el pedal de aceleración y vas a contar 1, 2, 3, 4 cuando llegue alrededor de 11 o 12 segundos vas a mirar que la luz de check va a encender o va a parpadear va a parpadear y eso es indicación que ya se reseteó el sistema cuando ya deje de parpadear que se mantenga encendido sueltas el acelerador esperas 3, 5 segundos cierras la llave esperas otros 5 segundos y ya puedes encender el carro sin ningún problema y ahí ya quedaría reseteado el sistema también por medio de manualmente entonces vamos a hacerlo abrimos por 3 segundos 1, 2, 3 presionamos 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 soltamos 7 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presionamos mantenemos presionado contamos 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 si ven ahí empezó a parpadear estamos presionando el pedal de aceleración empezó a parpadear en el noveno décimo segundo esperamos que deje de parpadear esperamos 3, 4 segundos soltamos esperamos otros 5 segundos vamos a decir ya que hayan pasado los 5 segundos lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar la llave cerramos la llave sacamos la llave del switch esperamos otros vamos a decir alrededor de 11 segundos 12 segundos y ya podemos encender el vehículo sin ningún problema y ya quedaría ya quedaría recalibrado de las dos maneras entonces así es como se hace amigos espero les haya servido este video recuerde que estamos en Culiacán, Sinaloa taller Ojeda Motors especialistas en autos Nissan